Bueno, lo que estamos viendo es dos deportes cíclicos, los cuales se desarrollan en el alto del agua, el remo y el canotaje, donde se pueden observar también las diferentes palancas que se aplican para desarrollar el traslado de la embarcación en el agua. Es decir, las fuerzas positivas y negativas que se están aplicando en el remo olímpico, que primero va hacia atrás, y en el canoa 1, donde el palista va mirando hacia adelante.